Bueno, las imágenes corresponden a la licitación de 6 obras para diferentes barrios de la ciudad, entre ellas con un conducto cloacal, digo bien, para 20 familias en el barrio Castelli, un reclamo que viene desde hace bastante tiempo. Gran parte de esto que estábamos hoy licitando tiene que ver justamente con eso, con escuchar el pedido del vecinalista, de los vecinos de nuestra ciudad, en el caso del barrio Castelli, en una última reunión que tuvimos en el barrio que fue bastante acalorada, en donde personalmente discutí justamente con una vecina que con mucho ímpetu nos reclamaba estas obras y nosotros le explicábamos que estábamos cerca de poder hacerlas, bueno, 20 días o un mes después estamos hoy licitándola, así que con una gran tranquilidad de poder cumplir como hicimos los 4 años donde Carlos como Intendente se comprometió con situaciones y las fuimos cumpliendo y esto es una continuidad de este mismo proyecto político que pretendemos poder darle respuesta permanentemente a la gente que es para quien nosotros trabajamos. Nos merecemos poder tener aquellas obras de infraestructura troncales, como bien lo dijo el Intendente, los emisarios marinos, trabajar el tema de los pluviales, son todos proyectos que ya están presentados en distintos organismos, tanto a nivel provincial como nacional y a eso vamos a hacer mucho hincapié, también la idea de poder coser la ciudad con un camino de circunvalación, seguir haciendo obras en lo que es la recuperación de los frentes costeros, tanto en la zona centro como en la zona sur y también para la zona norte, o sea, tenemos muchísimo trabajo dentro de esos ejes, lo que es la infraestructura de servicios, lo que es la accesibilidad a los distintos barrios y la interconexión entre los distintos barrios, son ejes importantes, bueno, siempre haciendo foco en la buena calidad de las obras, en la generación de empleo genuino y bueno, sabemos que Comodoro es el motor de la región, así que vamos a trabajar para poder multiplicar estas obras en estos años que vienen. Gracias. Gracias.